¿Qué es el director general de Cebos España? El grupo Cebos cuenta en su trayectoria con una amplia experiencia tanto en la detección, desarrollo, impartición y seguimiento de la formación como en la gestión de clientes entre los que destacan gran parte de las empresas incluidas en el IBEX 35. El grupo Cebos es líder mundial en formación empresarial, compañía con presencia en 30 países y que cuenta con más de 1.200 profesionales. El grupo Cebos forma a 200.000 personas cada año en todo el mundo y es líder internacional de la formación organizacional. Jesús tiene además una especial vinculación con la ciudad y la Universidad de Alicante, puesto que fue alumno de nuestra facultad. De hecho, es un claro ejemplo de un antiguo alumno de la facultad que ha conseguido un puesto importante en una empresa importante. Pero sobre todo, lo que más querría destacar es que es una persona que se esfuerza por cambiar para mejor la realidad del mundo empresarial. Así que, con el suelo os dejo. Espero que sea una sesión enriquecedora en su momento. Después de esta presentación, es más complicado, bastante más complicado. Bueno, en primer lugar, como toca el protocolo, pero desde el corazón, agradecer a la Universidad. Porque es verdad que la siento en mi casa, con permiso del vicerector y con el resto de profesores y del decano. La siento en mi casa desde hace muchos años y en muchos momentos de mi trayectoria profesional he pretendido que las vidas se cruzaran. A veces es muy importante que eso forzarlo, ¿no? Y hablar en la que considero mi casa, delante de amigos, de gente con la que aprecio y respeto, pues hablar de uno mismo me parece un poco complicado. Me parece complicado. Y encima en público, me parece más complicado todavía. Pero vamos a intentar poner un poquito de oro. Bueno, después de ese agradecimiento a la Universidad, como no, el reconocimiento a los que habéis organizado el máster. Llevamos también unos cuantos años con vosotros intentando contribuir. La verdad es que las conversaciones intra-máster, en el BAC, los profesores, los monitores, aquellos que contribuís de verdad en el día a día que sea posible. Pues la verdad es que hay muchas componentes de ilusión, como decían también, tanto la profesora Reyes como el decano. La ilusión que queremos que se transforme en resultados, porque si al final no hay resultados, aunque nos encanten las cosas, el sistema no es sostenible. Y como no el reconocimiento a vosotros y a vuestros familiares, porque todos cuando hemos hecho algún proyecto que nos ha importado y le hemos dedicado tiempo, como al final el tiempo, por definición, es algo finito, al menos para el humano, quizá para otros no, pero para los seres humanos es un concepto finito, y es un bien escaso, por tanto requiere gestión, pues se lo quitamos de un sitio para ponerlo a otro. Normalmente se lo quitamos de la familia, de los amigos, de... Vosotros habéis hecho una inversión, y al final la parte financiera que han contado por ahí de pasada, pues te sesga. Y si hacemos una inversión y no tiene retorno, pues seguramente no volvemos a hacerla. Habéis hecho una inversión que seguro que va a ser de futuro para vosotros. Yo me he anotado unas cuantas cosas, me han pedido que sea muy breve, sobre todo porque lo importante efectivamente sois vosotros, que habéis hecho un esfuerzo tremendo por cumplimentar cada uno de los de la formación e intentar hacerlo. Cuando me pongo aquí delante de todos ustedes y, en fin, intentando no quitar protagonismo, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, más que ponerme a hablar en escátedra y decir, señores, la clave del éxito son estas, yo me voy a permitir un lujo, insisto, para al menos intentar plantear aquello de no hablar de mí mismo y el público, ¿no? Se me voy a imaginar que estoy con cada uno de vosotros y vosotras tomando un café en la cantina y estamos comentando algunas de las cosas que han pasado que a mí me han servido. Porque ponerme gente tan granada a dar fórmulas de éxito me parece un poco impertinente. Oscar Miralles, que está aquí, que nos conocemos hace unos cuantos años y que compartimos un proyecto profesional fantástico, aprovecho aquí publicamente para agradecer a Oscar, tu entusiasmo diario, y me decía, ay, Jesús, yo creo que yo hablaría de algo así, me escribió como el éxito en la vida y las elecciones personales, ¿no? Y si no lo digo, pues me va a parecer que no lo escucho, ¿no? Pero pensando, bueno, es verdad que las elecciones nos van marcando las pequeñas decisiones que nos van conformando el rumbo, ¿no? Pero la primera cuestión que a mí me ha parecido siempre importante es tener un proyecto. Pausa valorativa. Un proyecto en el que yo creo que da igual que tengamos 80 años, 40, 30, 20, que termina, varón, funcionario, empresario, da igual. Uno tiene que tener un proyecto en la vida. Y a mí eso me ha servido. Es esto que estamos, recordemos que estamos tomando un café. Y luego es un proyecto que será flexible, que cambiará. Yo prometo, doy mi palabra, ahora que no nos escucha nadie, estamos todos tomando este café. Yo no pensaba que iba a ser director general. Es más, yo no entré en esta compañía pensando que iba a ser director general. Es más, seguramente algún día, déjale serlo. Pero es verdad que sí que he tenido y tenía, desde luego, una ilusión, unas ganas por aprender otro sector, por conocer otras cosas. Y para eso había que pagar un precio. La ciudad de inversión tiene que haber un desembolso de capital. Y a mí me costó dejar esta ciudad, me costó dejar un entorno familiar en que tengo aquí, en realidad, entre mis hermanos, mis padres, un montón de gente querida, ir a otra ciudad y explorar. Hoy en día estamos más acostumbrados en las noticias, 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 en las noticias. Y a la noticias que aprendí de compañeros. Entonces, a mí, una de las cosas que me ha servido, y creo que sigue siendo útil, es la inquietud. El querer conocer, el querer saber. Preguntemos a los empresarios que hay aquí una persona, y yo creo que la presenta muy bien la atención empresarial, que un empresario que deje de ser inquieto, que deje de querer, como decía, cambiar las cosas. yo creo que eso sirve sirve en ese proyecto personal y confesional en el año 2008 empezamos por Madrid y en nuestra compañía aquí también hay compañías estupendas que son patrocinadores fantásticos es una reinvención permanente tienes que estar todos los días pensando qué otras cosas más podemos hacer yo creo que si han tenido éxito estos señores del máster es porque han sido conformistas porque han intentado qué más pueden explorar Oscar me decía un día en Valencia hace ya muchos años Jesús es que no te conformes yo pienso a los estudiantes matemáticas que el éxito siempre es asintótico nunca, nunca importa donde la excelencia ya no es un mérito es un requisito y por tanto a mí me ha servido es tener un proyecto es intentar adaptar ese proyecto más hay un binomio además que decía Marco y rentabilidad a riesgo en la vida rentabilidad es un poco tosco ahora todo en términos monetarios pero sí es verdad asumir responsabilidad y uno yo creo que todos vosotros asumir responsabilidad cuando tenéis una reacción asumir una novia tenéis responsabilidad cuando tenéis una familia tenemos todas las responsabilidades cada vez que intentamos adaptarnos a conseguir más cosas y hay que asumir responsabilidad sin responsabilidad no hay ese premio no hay ese premio y eso también es verdad que para conseguir esas cuestiones para conseguir esa rentabilidad pues hay que tomar decisiones si uno no toma decisiones correctas y se equivoca uno por suerte mucho si no tiene un proyecto y no tiene un camino donde seguir y yo siempre me he preguntado ¿y tú quieres tener también tu proyecto profesional? ¿lo quieres pintar tú? en las empresas en la sociedad algo que yo he visto que hay casi dos tipos de personas aquellos que quieren intentar porque nunca se va a ver en todo o gobernarse a sí mismo o intentar ser parte activa de tu futuro o alguien al que le escribes siempre la partitura siempre te dicen de lo que tienes que hacer y ya eso va a veces con la raza que no sé que sea bueno pero yo creo que ayuda a intentar escribir tu propia partitura y que no te la escriba en otro y para eso siempre para mí ha sido crítico gobernarse como decíamos y no siempre lo hemos logrado pero es de que errores hay muchos como se dicen finanzas los bancos no tienen beneficios aquellos que no dan operaciones lo que pasa es que luego cuando ha ocurrido la crisis ha habido un montón de fallidos pero criterio y carácter a mí me ha gustado rodearme de gente que tiene criterio y que tiene carácter criterio para saber aquello que está bien mal o que toca hacer o que no y luego el carácter gente que esté a tu lado que realmente sea confiable gente que sabes qué es lo que piensa que cumbre sus compromisos porque eso yo creo que es lo que me ha ayudado mucho la parte del equipo que ahora ahora vive otra cosa que me ha ayudado porque insisto que aquí estamos tomando café a mí me da mucha vergüenza hablar de uno una de las cosas que a mí me ha servido es intentar conseguir un equilibrio entre el corto y el largo plazo somos latinos además de que nos gusta tocar y nos gusta el corto nos peleamos por lo ya y más en una sociedad líquida en la que todos estamos acostumbrados al clic de internet y proyectamos nuestros comportamientos con el clic de internet creo que eso es un error y arrasado creo que hay cosas que requieren tiempo y creo que las compañías se equivocan muchas veces porque se equivocamos todos de primera persona cuando proyectamos modelos de corto en el largo a veces cuando simplemente hay ausencia del largo yo creo que los directivos pero cada uno en la vida insisto que sea lo que a mí me ha servido es intentar encargar en el corto plazo sabiendo que tenemos que modelar el largo tenemos que crear el largo y ahora las compañías con la crisis es muy complicado porque las cuentas de resultados ¿verdad? todo el mundo todo el mundo tenemos nuestra cuenta de resultados cada uno que lo mira como quiera cariño en miembros o como lo quieras la cuenta de resultados siempre de corto plazo la culpa la tiene el calendario gregoriano si lo iniciamos en dos años a lo mejor el problema sería otra cosa pero tenemos la mala costumbre de ver forcas las previsiones cada mes corto plazo corto corto y hay proyectos sobre todo los vitales que son de largo plazo la mayoría de los directivos yo los veo agobiados porque porque están intentando tomar decisiones siempre en supervivencia y no de importancia y siempre claro no se resuelve el medio y el largo siempre el medio se convierte en corto el largo se convierte en medio y siempre estás en el corto estás sin proyecto y a veces hay que saber decir que no tenías cosas en el corto y eso es complicado porque tienes que estar remando en contra y por eso rodearse de gente con carácter que te ayude a no perder el norte no perder ese largo plazo por lo tanto siempre agradecer al equipo en lo profesional y a nuestros amigos al menos yo lo intento hacer con los míos o con la familia por supuesto que son los que te ayudan a no perder el largo y a resistir el corto como se pueda decía Peter Dracker decía algo así bastante maquilloso que yo que planificación estratégica no era tanto las decisiones que tienes que tomar de cada futuro sino las consecuencias de futuro que tienes las decisiones que tomas hoy hoy estamos tomando vosotros habéis tomado y estoy completamente de acuerdo con la profesora Reyes habéis tomado una decisión lo digo por experiencia propia y ahí sí que me otorgo el orgullo de pertenencia habéis tomado la decisión de una excelente universidad y habéis tomado la decisión de hacer un curso un excelente equipo que lo ha tomado con un curso académico pero ese es el inicio no es el final hoy es el inicio tendría que ser la entrega del inicio del futuro y a veces vemos solo el corto plazo y a partir de ahora ¿qué? entonces es verdad ¿cuántas cosas tenemos que pensar muchas veces las consecuencias de las decisiones que tomamos hoy las consecuencias tendrán en el futuro si seleccionamos mal la gente de hoy en nuestras compañías eso es un drama después no es un problema es un drama si nosotros no escuchamos a nuestros colaboradores a nuestra propia a nuestro novio da igual a nuestros hijos le acordamos a tener un problema después ¿de acuerdo? no pasa nada no importa que no hayamos escuchado no tiene importancia ninguna la pregunta si eso lo hacemos de forma repetida ¿qué va a pasar dentro de un tiempo? nos falta la visión de ese proyecto como quiero ser reconocido como quiero que los demás me vean ¿cuál es lo que yo quiero aportar? ¿cuál es la contribución que quiero hacer? ¿cuál es mi proyecto? como persona como profesional y todo a unido porque somos un ecosistema no somos gente desquiciada no somos gente y eso es un conjunto a veces en nuestro entorno hay algo insisto que estamos en ese café me encantaría que cada uno pueda escuchar que esto fuera una conversación transformada en ese proceso en ese cara a cara me gustaría compartir contigo pues como las decisiones de cambio como las decisiones de cambio muchas veces son ahogadas por ese entorno en el que intentamos controlar y tenemos a veces que saber decir que no a cosas que simplemente no dependen de nosotros no querer controlarlo todo en la familia con los amigos hay que saber simplemente pararse quizá y voy acabando ya porque si no me van a echar la clave para mí en esta vida quizá insisto que estamos compartiendo ahora que no se llena es con quien decía antes con quien nos con quien elegimos la decisión más importante de un de un directivo es elegir a todo la selección si elegimos si elegimos gente buena y los mejores son uno el mejor es uno la mejor porque yo he muerto de por eso es estupenda la mejor es una uno es seguro es el primero que pierde es así el segundo pero el mercado tú cuando haces una operación comercial el que se lleva la operación es uno el segundo se queda como que se te sub subcampeón eso casi mejor que nadie lo dice entonces en un mercado tan competitivo es verdad que el talento siempre ha sido un bien escaso siempre y lo va a ser más no tenéis ninguna duda pero si el talento eres tú serás un bien preciado es una manera de ver oportunidades es una manera de la gente me parece lamentable que haces sin útil la crisis evidentemente tiene una parte social muy dura no podemos opiar pero es una fuente de oportunidades y ojo viene un montón de oportunidades y en un mundo cada vez más digital vamos a preferir haber vivido más años como los que hemos vivido porque el entorno de cambio todavía va a ser mucho más complicado y el nivel de competencias y el nivel de actitudes que decía todavía va a ser mucho más complejo es decir va a ser fantástico un montón de oportunidades sobre todo para los que forman sobre todo para los que tienen autoconciencia de qué pueden aportar qué quieren aportar yo me atrevo a decir que con ese entorno tan estupendo de cambio de oportunidades el cambio ha muerto ¿estamos de acuerdo? ¿y quién va a estar de acuerdo? es decir no es una situación nueva sabemos que además existe cambio cuando hay una situación B distinta de la A y como eso es siempre lo mismo no cambia por tanto creo que es bueno que tengamos una visión introspectiva a mí me ha servido y si es que estoy acabando el café estoy removiendo el azúcar a mí me ha servido siempre pensar qué cosas necesita mi compañía qué puedo hacer qué va a necesitar no solo qué necesita qué va a necesitar en qué puedo contribuir yo recuerdo que cuando el presidente me llamó para ir a Madrid yo no sabía ni cuánto y más iba a cobrar si iba a cobrar cuando me llamó para Barcelona tampoco lo sabía pero es verdad que sabía que aquello iba a ser interesante y siempre me he preocupado qué es lo que podía necesitar y os garantizo que ha sido de las mejores inversiones que he hecho en la vida y no precisamente la económica no es la principal sino como proyecto de realización personal por supuesto dejando parte en primer lugar del proyecto personal que yo creo que es la base de cualquier mundo profesional mucha suerte y enhorabuena a los que habéis logrado acabar el curso enhorabuena a los organizadores y ha sido un placer estar aquí con vosotros muchísimas gracias aplausos gracias